Bueno, hoy que vamos a aprender lo que vamos a observar primero. Vamos a aprender a bailar a lo hindú. A lo hindú. A lo hindú. A lo jano árabe. Ay, qué bueno esto. Pero también podemos vestirlo a lo árabe a usted. Ah, ok. A ver, también vamos a vestir. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos. Perfecto. Esto va a... Ah, mirá. Eso sería una de cimenta hindú. Ya ve, mirá. Nivel me lo puso. Qué legate que se ve, Daniel. Nivel me lo puso y ya quiero un shawarma. Bien. Mira, ya me dio ganas de un shawarma. Está muy bonito. Yo parezco más el mono de... A mí me decían turco de chico, ¿sabías? No. Este es así. A ver, muestra amiga. Hay que tapar la chapa. Ahí está. Aquí tenemos otra. Se me veía el bladder. Ay, ahora sí. Aquí está. Qué lindo. Como mucho gusto, querida. Melchor Gaspari va a saltar. Mirá vos, ahí estamos. Aquí tenemos más accesorios. A ver, mirá, todos están con accesorios. Pónete los accesorios ahí. Todo esto es auténtico. Ahora sí, exijo mi camello. El camello, mire, tenemos parqueado por ahí. Tenecio, hay que pagar el impuesto de camello. Lastimosamente sí, no nos dejaron entrar a Madrid con el camello. Y harem, harem, podemos... Mire, haram es la palabra en árabe. Haram, ¿no? Haram, sí, en español se pronuncia como harem. Es la palabra prohibido. Es la parte de la casa donde vivían así hermosas mujeres. Ay, ya. Muy bien. ¿Tienes la clave para entrar ahí? Porque ese... La clave después se la cuenta. Después, después, después. Bueno, bailemos. ¿Cómo bailamos? Bailemos. Nos abrimos un poquito. Hay mucha diferencia entre lo que... Ah, este yo lo sé. Este se llama dar buca. Aquí tenemos más movimientos de palmas y gestos de la cara. Por ejemplo, bajamos la cadera igual. Levantamos un brazo. Bajamos el brazo. Levantamos el otro. Hacemos la mano. La mano. Bien. Y dibujamos los ojos. Ojos. Ojos negros. La canción se llama Callerare. Los ojos negros. Ojos negros. Los ojos negros. Y ahora, trenzamos dos cobras. Muy bien. Y movemos la cabeza. Excelente. Y una vez más. Trenzamos los brazos. Hacemos el gesto Pataka. Pataka, que es la bandera. Alapadma. Patatalma. Alapadma. Hamsasya. Hamsasya. Katakamukha. Katakamukha. Los ojos. Otra vez. Otra vez, los ojos negros. Los ojos negros. Callerare. Lo que está sonando. Callerare. Vamos, está de moda. Todas las radios. Exacto. Las flores que crecen. Las flores que crecen. Las hojas que caen. Uy, las niñas están con ganas de mover las caderas. Ah, bueno. Sí. Los hindúes no mueven tanto las caderas. Hay varios estilos de la danza hindú. Hay uno que se llama Bollywood. Entonces, ese estilo es como un mix de todo lo posible. Ah, ok. Entonces, se puede mover de todo. Y el pecho. Y la cadera. Yo pensé que era de Estados Unidos, Bollywood. No, Bollywood es un estilo, ajá, de la música que estamos escuchando. No es clásica, es pop. Ya. Es más moderno, ¿no? Es más moderno, sí. Exacto. Es más o menos así. Lo que vemos en las películas hindúes. Ven y seguidlo del disco. Y los hombres también bailan y bailan con gusto, ¿no? Nos acordamos que los árabes solamente con los hombros. Y aquí el hindú baila con los brazos. Con los brazos. Y que nos enseñe su compañera, su... También, mi hija. ¿Su hija? No, su hija, ¿en serio? Oye, parecen hermanas. Ay, gracias. No lo puedo creer. O sea que usted... Ay, es muy grande. Mamá a los ocho años. Tengo otro, es mi hijo. ¿Otro hijo? ¿Es su hijo también? ¿Usted lo quiere hacer, mi hijo? ¡Súbio! ¡Mamá! Ya somos familia, entonces. No, no. Oye, pero en serio, la hija. ¿Cómo estás? Preséntese por favor para todo el país, porque la verdad creíamos que eran compañeras. Ay, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Marusia. Muchas gracias por la invitación. Marusia. Sí, Marusia. Qué interesante. Sí, es el diminutivo de nombre María en ruso. Porque nosotros en casa hablamos polaco, hablamos ruso, hablamos español, por supuesto. Oye, imagínate ese almuerzo, debe ser un lío. ¡Daliel, pasame! ¡Traemos Vinovsky! ¡Traemos Vinovsky! ¡Vinovsky! ¡Vinovsky! ¡Saludosky! ¡Vinovsky! ¡Saludosky! ¿Cómo se dice beso? ¿Vos sabías, no? Como se dice en ruso. ¿En ruso? ¿En ruso? ¡Vinovsky! 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 Exacto. Ok, le hago la pregunta. ¿Dónde podemos aprender? Gracias. Sabemos que ya tiene la sede. Sí, sí. Por fin. Yo creo que la última visita que estuvimos aquí, Daniel me preguntó, ¿dónde? ¿Dónde podemos ir? Yo le dije, tenemos un gran problema, porque estamos creciendo. Pero ahora ya estamos. Ahora sí, sumamente. Estamos en la avenida Beni, Cuarto Anillo, por el Parque Los Mangales. ¡Ah, buenísimo! Ahí está el teléfono al pie de pantalla. ¡Vengan, por favor! Daniel, y usted también. Usted ya es mi hijo desde hoy. Sí, por favor. ¿Me lo dio? Aquí van a poder aprender mucho de todo, pero yo les tengo un excelente consejo para todas las mamás que tienen su...